¡Ya! ¡Sí! ¡Doble! ¡Doble! Bueno, pues hola a todos, soy Kermelpro, yo hoy estoy con Vivo y Moreno en una trampa de Skywars, Team Skywars, ¿se me olvida algo? El git, el git, el git! Vale, ya está. ¡Madre mía! Bueno, ¿qué tal Vivo hoy? Muy bien. Mira, he entrado solo con un objetivo en esta vida, y es este. ¿Dónde estás? Este. Y un botón de regalo para ti, ¿qué te parece? Ahora que ya tengo dos piscitones pegajosos, ya te puedes ir, Vivo y... ¡Ya está, chicos! ¡Ya tenemos lo que necesitamos para la trampa! ¡Adiós! ¡Que no, hombre, no! ¡Ve a jugar, ya que estoy, ¿sabes? Claro, necesitamos al mentor. Vale, pues este es un buen sitio para hacerla. Lo que no sé es si caerán. Yo creo que sí. ¿Has encontrado algún pico? No. Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Voy a hacer unas losas. La trampa la puedes hacer aquí en el regalo este de aquí. ¿Sabes cuál? Sí, ¿dónde estás? Vale. ¡Qué buena idea! ¿Dónde se te ha corrido? Pues... No lo sé. Le di vueltas. Ha sido una colafonada, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que ahí funciona. Podemos entrar. Vamos a ver. Voy a hacer unas losas para que suban directamente, si es que hacen la trampa, mira. Aunque sí... ¡Uy! Esto yo no lo he visto. Tiene entrada, ¿eh? Voy a hacer más. Voy a coger aquí, ¿verdad? Porque al final nos vamos a quedar con hambre. Sí. Es que aquí... Se tiene más hambre que normal. Es que aquí... Aquí te mueves de hambre. Es que es normal. No tienes que dar casi pasos. Las islas son enanas aquí y... Aquí hay que correr para llegar de una a otra. Es verdad. Vamos a ver. Voy a hacer por aquí los palos. Vale. ¿Tienes espada? Eh... No. Uy, va. Este tío está loco, tío. Se ha tirado. En fin. Se ha tirado al vacío. Sí. ¡Oh! ¡Ay, no! Uy, pero están aquí. Voy a ir a hacer... Voy a llevármelos, ¿vale? Pica esto. Porque si haces un pico de piedra nos podemos llevar el iron. No, no es de piedra. Es de madera. Sí, pero pica esta piedra. Ah, vale, vale. Están haciendo puente, eh. Peligro. Vale. Yo me quedo vigilando. Vale. Vamos a romper por aquí. ¿Tienes pensado hacerle aquí, no? Eh, sí, sí. Vale. Te dejo esto roto, te doy el pico y ya tú lo que veas. Toma. ¿Dónde estás? Pa' ti. Ala. Voy a hacer corriendo ahora que tengo iron. Ostras, tenemos mucho iron, eh. Sí, sí. Son... ¿Qué necesitas? Eh... Pantalones y botas. Bueno, pa' botas no hay, pero pantalones sí. Bueno, y una espada sobre todo. Tengo la espada. Toma. Espera. Pa' ti. Pa' ti. De regalo. Gracias. Cuidado porque están allí los jugadores y van a venir, eh. Vale. Lo tienes que hacer súper, súper rápido. Voy a proteger el puente con mi vida, pero no te garantizo nada, eh. Es que tu vida vale muy poco. Que no... Sí. A ver... No, no tengo nada para proteger. Ahí va. Ya hay aquí. ¡Hop! Había un cofre arriba, eh. Había un cofre. Sí. Voy a coger bolas. Los cofres han sido refilados. ¿Cómo? Que los cofres se han rellenado. Ah. ¡Dios! Madre, ya me están disparando. Ya escucho el sonido del pistón. Sí. Cuidado. Madre mía. No me deja. ¡Qué pesado! Madre mía. No nos va a dejar. Voy a ir protegiendo la isla. No hay proyectiles, ¿no? Porque si no, se rompe todo. ¡Qué pesado! Vale. Creo que va a venir. Sí, sí, sí. Viene, 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 viene. Viene un tío, eh. Hay que matar. La mapa no está. Pues hay que matarlo. Voy a ver si se tira por aquí. Pero está a punto. Está arriba en el cofre. Está en el regalito. Vale. Que tarde lo máximo que pueda. Vale. Vale. Lo aguanto. ¿Me lo llevo? Me lo llevo. Me lo llevo. Pero si te ataca ya no puedo hacer nada, eh. Va por ti. Tengo el presentimiento. No, no. Viene a por mí. Viene a por mí. No. Se lo está pensando. Se va a tirar a por ti, eh. No llegas. Yo creo que sí. Viene, viene, viene. Se ha caído solo. Todo para que se caiga solo, eh. ¿Qué le queda a esto? Vale. A ver. Y esto por qué no funciona. Quizá hay que poner una bocita de redstone, como dice. Jotitas. Está todo... Todo ok. Todo ok. A ver... Me da que así no es. Uy, esa trampa tiene fallos. Sí. Pues vienen dos, eh. Vale. Sí, vienen dos. Si no va, la hemos liado, eh. Vale. Lo voy a mantener a la raya, pero es difícil. Ahora sí va, pero hay que reiniciarla. Vale. Voy a aguantarles como pueda. Es difícil, pero... Hay que hacerlo. Voy. 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 Ya puedes venir. ¿Ya? Sí. Voy. Madre mía. Madre mía. Hop. Vienen. Pero vienen a saco, eh. Santo Dios. Vale. Me meto corriendo. ¿Vienen? Sí. Vale. Una, dos, tres. Estaba asisteando. ¡Se ha caído! Buena, 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 buena. Buenísima, buenísima. Vale. Eh. Si no llego a poner el bloque, no cae. Viene el otro por el otro lado. Vale. Cuidado, cuidado. Buah. Menuda le he metido. No se esperaba caer. Buenísima. Esta sí que ha sido, pero épica. Voy ya por otro. Menos mal que me ha dado por poner el bloque. Si no, es que no, eh. Es que no daba tiempo. Espera, espera. Madre mía. Todo el mundo que ha muerto aquí es increíble. Vale, veo uno por allí. Voy a por él. Yo creo que a lo mejor deberíamos ir ya a matar a los que quedan, ¿eh? Porque la trampa ha funcionado y los que quedan ya son de uno, fíjate. Pues que caigan en la trampa. Es que están cada uno de sus islas y no les veo yo con ganas. ¿Sabes lo que te digo? A ver este. Pero ellos no se van a fijar de qué equipo eres. No sabrán si hay uno o dos. No, no quiere pelear. Hay dos que no quieren pelear de los equipos. Pues busca a un tercero. No, 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 no quieren, ¿eh? Pues sí, no lo sé. No lo sé. El pavo este de Navidad se está quemando. Voy a ver. Casi me caigo solo, ¿lo sabías? Pues no, pero está bien saberlo. Madre mía. No, no quieren pelear, ¿eh? No quieren pelear. O sea, están aquí, pero no. Me ha llegado alguna fecha. Hay uno en el pavo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, es verdad, 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 verdad. A ver. Hay que intentar acercarse lo suficiente para quien quiera ir a pegarnos. Vale, vale, vale. Se va, se va, se va. No me digas. Se va. Sí, sí, se ha tirado, creo. Sí, se ha tirado, pero está abajo, ¿sabes? Viene por la parte de la derecha. Voy a ver si le puedo meter algún golpe. ¿Lo ves? No. Voy. ¡Buah! ¿Viene? Sí, viene, 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 viene. ¿Estás en la trampa? Ay, no, 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 no. Me persigue, a mí me persigue, me persigue, me persigue. Oh, sí. No me perdes, por favor. Ay, no, no, por favor, no. Ah, tengo escudo. No me puedes pegar. Tengo un problema. Tengo un problemón. Un problema, no un problemón. ¿Qué? Pues que viene un tío, pero estoy sin poder comer. ¿Dónde estás? En el aire. Le acabo de hacer una trampa y lo he matado. Con tu propia trampa. Me lo he cargado. Gracias. Bueno, pues yo estoy... Tu trampa ha servido. Yo estoy expecteando. ¿Ha muerto? Sí. ¿Pero has visto cómo lo mataba? No, eh. No. Joder. Ha sido buenísimo. ¿Viene? Sí. Voy a por ti, pequeño. ¿Qué te crees que te tengo miedo? Tiene una noche. Tiene una noche. Oh my goodness. Quiero ver si viene. Voy a quedarme aquí. Se va. Sí, es que tiene una noche. Y aún así se va. Y aún así no quiere cuentas. Voy a ver si puedo hacer algo, eh. Que parece que no. Creo que voy a morir. Pero bueno, hemos troleado... No quiere, no quiere. Uy, 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 uy. Va muy encendido este. ¿Sabes que estoy a medio corazón, no? A mí me he pasado lo mismo yo cuando... Efectivamente. Bueno, ha estado chula, eh. Ha estado dos veces. Dos troleos. El mío no lo has grabado, pero os prometo que lo he hecho. Ya me pasarás el corte, si acaso. Sí. Joder. Bueno. Qué guay. Pues despido, ¿no? Sí. Bueno, pues gente. Esto es lo que hay. Espero que os haya gustado. Pasaos por el canal de Vivo y Moreno. Os dejo un vídeo que acabamos de hacer en su canal. Y bueno. Todo eso es todo. Adiós. Chao.